¡Ay, ese niño! Está bien, abuelo. Ben puede ser algo caótico a veces, pero no creo que vaya a meterse en problemas, ¿cierto? ¿No recuerdas nada del viaje? Ven, abuelo. El desconcierto mágico nos espera. La gente que busca está aquí adentro. Por mi autoridad, como el mayor experto del mundo en las artes oscuras, yo, Hex, te mando que me otorguen audiencia. ¡Puedes vencer! Puedes llamarme. Just Die Faith. Y yo soy Han Kazan. Somos los mejores magos de este lugar. Decidimos quién está adentro y quién afuera. Esto es una iniciación. ¡Pues muy bien! ¿A cuál de ustedes debo vencer en combate mortal para ganar mi lugar? Odio admitirlo, pero es muy impresionante. ¿Qué? ¿Esto? Pero si solo son cables y luces. Tienes que admitir que da un buen espectáculo. Muy bien, Hex. Hemos visto todo lo que necesitamos. Sea nuestros miedos...